Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Muy bien, cuarto y último bloque de este Póker Sports Radio del día lunes A mí Mariano me gustaría que me cuentes, nos contabas esa mano que ibas entre los 10 primeros Un bad beat te deja en el puesto 46 Más allá de que, como vos decías, están entre los primeros 100 Estás bien posicionado en el torneo Pero de un torneo tan grande, ¿cómo uno trata de no tildarse ante este tipo de situaciones? Porque supongo que después del 46 podés pasar al 900 ¿Cómo uno lleva a cabo ese tipo de bad beat para no enloquecerse, no romper la computadora o no entrar en tilt? Sí, yo creo que esa es una de las partes más difíciles del jugador de Póker Trabajar con la parte emocional Creo que ahí está un poco la respuesta para ser un jugador exitoso A mí lo que me pasó es que cuando justamente caí de estar entre los 10 primeros puestos Sentía como que ese torneo tenía mucha confianza en cómo venía jugando Y tenía, como te digo, unas 50 y pico de ciegas Y traté de enfriarme, traté de no perder la concentración y el foco Y ya había tenido la experiencia previa en el Sunday Million De haber estado también entre los 10 primeros Primero chip líder absoluto holgado Y cuando perdí con un par de haces dos manos seguidas Después fue inevitable la pérdida de control Lo que pasa es que la sensación que te queda después es ¿Cuándo voy a volver a estar tan bien posicionado en un torneo de tantos jugadores? Entonces, ahí es donde traté de no dejar pasar la oportunidad Y dije, esta oportunidad no se va a repetir muy frecuentemente Así que tengo que enfriarme Y nada, lo tomé como bueno O sea, pasó Y a seguir jugándolo Y lo más importante, como te digo, es eso Es no perder la concentración ¿Y cómo fue la burbuja del torneo? La burbuja del torneo Vos decís en los cobros o en mesa final En cobros y en mesa final Las dos burbujas La burbuja Yo empujé en los dos casos mucho Porque, como te digo, venía muy holgado de fichas En ambas situaciones O sea, siempre estando dentro de los diez primeros Cuando fue la burbuja que eran 495 jugadores que cobrábamos O sea, y ahí ya, imagínate Como venía yo de fichas Estaba enfichado Así que empujando como loco Y después en la burbuja de la mesa final Yo eliminé a la burbuja Y también entré muy fichado Yo entré con nueve millones y medio de fichas Y el segundo tenía cuatro millones de fichas O sea, que estaba realmente Que para mí también fue un desafío Porque dije, bueno, entro ganando la mesa Quiero ganar el torneo Y no tentarse, ¿no, Doc? De, digo, de tener tantas fichas Y no tentarse y jugar cualquier cosa Porque uno dice Con tantas fichas no me voy a... Justamente por lo que nos cuenta Él se aprovechó de ese hecho De tener el stack De tener las fichas Y de estar en la burbuja Para sacarle ficha de rival Porque, a ver, la escala de cobros ahí es importante Y la gente quiere sentarse en la mesa final No es pavada Claro No, por eso digo Digo, es un desafío Un halago, mejor dicho De no desparramar las fichas Porque si no, claro, exactamente Hablando de los cobros Sí ¿Chopeaste? Vos sabés que intenté hacerlo Ofrecí, en realidad Cuando quedamos cuatro jugadores Ofrecí hacerlo El short stack Después que nos dieron los números El moderador de Poker Stars No aceptó Seguimos jugando Quedó eliminado Quedamos tres Un brasileño Un español y yo Vuelvo a proponer otra vez Hacer un acuerdo Máxime Yo tenía más del 50% de las fichas Con lo cual El acuerdo iba a ser favorable Siempre favorable para mí Y el español no aceptó Incluso le pregunté Le digo O sea, ¿hay algún motivo? No, quiero jugar Lo sigamos jugando Bueno, lo jugamos Y bueno Pero lo que notamos Lo que noté justamente es eso O sea, que es una mesa final Donde cada puesto Tiene una diferencia muy importante Estás hablando de que Por cada puesto Son 10, 15 mil dólares de diferencia Entonces nadie se movía de nada Y yo encima Con una cantidad de fichas importante Entonces, la verdad que No encontré oposición Cuando fui a robar Digamos, las ciegas No encontraba oposición Y el mano a mano final Quedaste con el español El mano a mano quedé con el español O sea, que tampoco ofreciste arreglo Nada, porque ya directamente No había aceptado No quería tampoco Mostrar ningún tipo de debilidad Aunque ya creo en esa instancia En realidad también ¿Cuánto cobraba el segundo? ¿Te acordás? 77 mil 30 Había 30 mil dólares de diferencia Sí, había una diferencia importante Un momento donde sale la pantalla Que dice congratulations Y etcétera Llorás Gritás Y abrazás Yo tuve una llamada en el celular Igual les quiero contar No sé de cuándo fue Pero yo tenía una llamada En el contestador Es una muy buena pregunta Que también le hemos hecho Estaba realmente Tuve unos cuantos gritos Cuando ganaba las manos ¿Nos acordamos de la familia del rival? ¿Tal vez? No, 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 no Vos sabés que yo no soy de personalizar Aparte la gente que me conoce De cuando juego en vivo Saben que soy Muy tranquilo Tanto a la hora de ganar Como de perder Bueno, pero acá no te veía No, 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 no Por eso no, no Pegué unos cuantos gritos Pero de aliento Para mí mismo Vamos Y ese tipo de cosas Aparte los vecinos Inmediatos míos Justo fin de semana largo Estaban fuera Así que nada ¿Y cuál es la mano final Con la que te consideras? Y la mano final Fue yo llevo a Asdama Y él va con As3 Él completa la siega Yo me juego Ya me venía jugando yo Sistemáticamente De las 38 manos Yo gané 25 Realmente lo venía 38 fue el mano mano final 38 mano mano final Yo gané 25 Y empujando todo el tiempo Con, sin cartas Entonces se ve que Que el español ya estaba con Bastante cansado Estaba bastante jodido Digamos Tenía el plato Con la carota y la fuga Exactamente Vio un As y dijo Bueno, este que me viene Levantando todas las manos Vamos a probarlo Y bueno Me lo llevé puesto Porque aparte en el flop Voló la dama Con lo cual Bueno, perfecto Teníamos los dos nueve Que habían volado antes Ahora te voló la dama La verdad que Un torneo increíble Bueno, amigos Como todos saben Estamos haciendo Estamos buscando Mejor dicho El slogan Bueno, mucha gente Nos ha propuesto Eslogan en el Facebook De la radio Le parece que hagamos Un ping pong Ah, bueno Más que nada Federico Urbaneja Pókeres por radio El mundo del póker En tus oídos Un deporte más Saludos Leo Ramos Dice Pókeres por radio De Nats Bueno Derek Miller Escuche Derek Miller dice Antes que nada Hola a todos Un saludo desde Misiones Bien Bueno, saludos a Misiones también Con respecto al eslogan Pókeres por radio Hablamos de póker En otro, por otro lado Un gran saludo al Doc Lo conocemos a Derek Camarógrafo Muy buena persona Exactamente Dice Tuve la oportunidad de conocerlo Una gran persona Por último acabo de ver la publicidad Supuestamente le robamos una frase Que él usa mucho No creo que haya sido así Por otro lado Leán Giustetti Pókeres por radio Haces para tus oídos Principio del formulario Esa la habíamos dicho Creo Si mal no recuerdo En algún momento Alguien la había dicho Y yo tengo acá otras Tengo Cristian Castagne El resultado de tus oídos Le manda un gran abrazo Y felicitaciones a Miguel Que ha sido el campeón anterior Tengo Pókeres por radio De Leo Benavides Dice Donde el Wizz Cola Es elemental Bueno Y lo señaló a usted Básicamente Usted es uno de los tres finalistas Yo gracias a Dios Todavía no caí en la tensación No hay ninguna que hable del gin Ger Newman dice Muy bueno el programa Los veo siempre Acá les dejo el eslogan Para que lo tomen en cuenta Pókeres por radio Sintonizando tu mano Saludos Germán Pablick Pókeres por radio De la mesa a tus oídos Del field a tus oídos El último tengo yo De Emiliano Ibarra Que dice Un out En el river Eso es malísimo River se fue out Claro Pero aparte tendríamos Que tener más de un out En realidad lo que tendría que ser Es en singular El out Porque ponen un out Pero uno solo No es poco Pero por lo menos Le queda un out No tiene la mano muerta Eso es importante Bueno amigos La consigna de Miguel Ángel Que se ha quedado Con la última fecha Del Master Cup La vamos a estar subiendo Perdón La resolución de la consigna La vamos a estar subiendo A nuestro Facebook Buscándonos como Pókeres por radio La pueden ver Como también este programa Porque bueno Obviamente nos está quedando Muy poquito tiempo Muy bien Mariano Nos gustaría entonces Que nos dejes una consigna Para que nuestros Televidentes puedan participar En nuestro Facebook Ok Bueno En la primera fecha Del cap Estábamos jugando UTG Paga la siega Es un jugador En posición intermedia Muy suelto Hace un trivet Yo con par de seis En mano pago ¿Puertas en el cutoff? Yo tengo el cutoff Ajá Y UTG Completa la apuesta Vuela Seis De trébol Ocho Y cuatro De corazones Vos par de seis En la mano Yo par de seis En la mano O sea Yo flopé en set Ajá UTG Chequea El Razer original Sale apostando Tres cuartos del pozo Donqueando fuerte Donqueando Yo pago UTG se juega Y el Razer Se juega encima ¿Qué hacemos? ¿Tienen más fichas que vos? ¿O vos dominás la mesa En ese momento? Yo estoy dominando Sobre el Razer No, no, no Sobre las fichas Yo estoy dominando Yo tengo Veinte mil fichas El Razer original Tiene diecisiete mil Y el que se juega Que está el UTG Tiene veintitrés mil fichas ¿Y cuántas había en el pozo Más o menos? ¿Te acuerdas? Unas ocho mil Y en el pozo Habrían Ya te digo Si Sí Unas doce mil fichas Perfecto Qué linda Consigna, ¿no? Tenemos el set Medio flopiado Medio exacto Pero Exactamente Ya está No, ya está ¿En qué momento El torneo fue? ¿Había algo definitivo cerca? No, no Si tienen veinte mil fichas Está casi comenzando Exactamente Estamos en tercer nivel Claro Yo quiero que usted me diga La que dice siempre Pero voy por la rama Nada más tenés que ir a buscar Yo ya sé Lo que quiero Yo también Yo sé ¿Se acuerda el invitado anterior? Sí ¿A qué se dedicaba? Trabajaba con seguros Sí, así es Bueno, yo hablo con él Y pago Muy bien Se asegura Se asegura Exacto Y sabe lo que pasa Las pinturerías están muy cerca Tiene miedo que le pinten ¿Hay posibilidad de color? Sí, claro Claro Y dejo que había dos corazones No, pero yo por eso Dos corazones Dijimos tres, seis, ocho Seis, ocho, cuatro Ocho y cuatro de corazones O sea que también puede estar cinco y siete También, por supuesto No, no, no Tiene una más de Por la duda Para que vayan pensando Muy bien Recuerden que ustedes pueden jugar a través de nuestro Facebook Nos buscan como Pokeresport Radio Ahí vamos a subir el programa el día de la fecha En el día de mañana Y bueno, obviamente va a estar la consigna Para que puedan participar O bien nos escriben un mail a radio ArrobaPokeresportTV.tv Recuerden que el lunes que viene Ya cerramos por lo menos el mes de agosto Con el temita de los slogans Así que sigan participando Queda solamente una semanita Mariano, te queremos agradecer por haber venido Y realmente fue muy interesante la charla Bueno, muchas gracias Y muy contento de que me hayan invitado Y poder contar un poco mis experiencias Muy bien Doc, querido El pueblo está conmigo Exacto Gracias No, no, no tienen por qué Yo sé que para ustedes es un gusto tenerme Y bueno, nada Gracias por estar, Mariano Diego, Pablo Para mí es un gusto tenerlo Que hay que estar aquí Yo la verdad que estoy contento Gracias, Mariano Por haber compartido esta mesa con nosotros Usted lo mismo me hago Hasta la semana que viene Amigos, dentro No, usted también está con los pajaditos medio bolas Porque hoy es lunes Claro, nos volvemos a ver En esta semana Exacto Martes, miércoles Y el día jueves Ya nuevamente estamos en la pantalla Con más Poker Sports Radio Chau Poker Sports Radio Más que un deporte ¿Qué? ¿Qué?